En el Paraninfo Universitario, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sález Heredia, participó en el arranque de la campaña de concientización Ciberseguridad México 2018. Acompañado del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava y la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo Mariel, fue presentada esta campaña que busca desalentar el uso inadecuado del Internet y las redes sociales. Les pido a los estudiantes estar muy atentos a la difusión de los contenidos preventivos y de concientización sobre los riesgos del uso cotidiano del Internet, las redes sociales y en general el ciberespacio. La idea también es fomentar una cultura de denuncia de delitos cibernéticos, tales como la extorsión, la divulgación de información errónea, fraudes, el robo de identidad, entre otros. Hay temas que tienen que ser cuidados y protegidos por la sociedad. El tema de las comunicaciones, el tema de la información, del contenido de la información, es fundamental totalmente para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque van incluidos, van involucrados una serie de valores, de valores morales, de valores familiares, de valores nacionales, de valores de principios. Con esta campaña se sensibilizará a los estudiantes universitarios y en general al sector académico sobre los riesgos del uso inapropiado de las redes sociales. Si la accesibilidad al Internet brinda la oportunidad de integrarnos de forma inmediata e igualitaria al conocimiento, también puede convertirse en un instrumento para difamar, para lastimar, para denigrar y, por supuesto, para cometer ilícitos. Podemos mencionar entre ellos el fraude, las afectaciones a sistemas informáticos, a empresas, las amenazas, la suplantación de identidad, la pornografía infantil y muchos más. Recomendaron a los jóvenes no utilizar estas tecnologías para ofender, difamar o cometer delitos. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.